Música Música Miras a veces, mañana estará Con un barquín pegando saltos No hay dinero ya, pero le da igual Porque alguien ha invitado un grado Y sigue buscando la oportunidad De encontrar un trabajo y quitarse ya Todas sus deudas, que se piensa que Aunque vaya mal, aún le tendrían por las mañanas Y prepararse, es lo único que hay Que en un disco de niño bravo Ha sido difícil, pero lo logró Saliendo en una gran desilusión Pero después de vuelta, siempre supo que Todo iba a cambiar, cuando el martín Y el pegue a un salto, todo irá mejor A seguir así, sonriendo y cantando La 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 la